Eso mi compa Con que me paga El cariño Que te tengo Con solo verte Queda mi amor Es satisfecho Con que me paga Las ofensas Que me has hecho Pero no ingrata Ay, con otro pagarás Que te quiero Que no es cierto No lo niego Sé que te adoro Con el marrico tesoro Con que me paga Estas lágrimas Que lloro Pero no ingrata Ay, con otro pagarás Bueno, mami, compá Mi compa Los elegidos De Cosalá Pero como toque Puro éste Yo quería Algo, mi compa Aquí nos vemos El domingo Por la mañana Para decirte Que me da Muy mala vida Has despreciado A mi amor Joven querida Pero no ingrata Y con otro pagarás Y con otro pagarás Con que me pagas El cariño Que te tengo Solo con verte Que da mi amor Que da mi amor Satisfecho Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Pero no ingrata Pero no ingrata